¿Buscando juegos que puedas descargar gratis? ¿Cansado de ver tops de juegos free to play y de que siempre te enseñen los mismos? ¿Te estás preguntando si esta es la misma intro del vídeo anterior? Ya estamos otro mes más con una nueva recopilación de los mejores free to plays que salieron a lo largo del mes pasado. Este mes ha sido un mes muy muy intenso ya que ha habido un montón de lanzamientos nuevos, por lo que hoy tenemos un gran vídeo por delante con una gran variedad de juegos, pasando por los géneros más populares, shooters, MMORPGs y MOBAs. Y como el vídeo del mes anterior tuvo muchísimo apoyo de vuestra parte y pasamos la meta de likes en un día, voy a poner otra meta de likes para seguir subiendo esta serie de forma mensual. Esta vez me he venido un poco arriba y me gustaría llegar a los 200 likes. A ver, no os preocupéis que no se me va a ir la pinza con esto, o puede que sí. En fin, ahora solo me falta decir que la parte de los saludos, que como muchos sabréis estaba al principio del vídeo a partir de hoy, la pondré al final de cada vídeo, ya que hay mucha gente que no le gusta que lo ponga al principio, porque básicamente es irrelevante para ellos, y lo entiendo. Y bueno, dicho todo esto, vamos con el top. City Battle Virtual Earth Se trata de un shooter en primera persona de temática futurista, donde manejamos robots súper avanzados, con los cuales podremos participar en batallas de 5 contra 5. Este juego tiene sus toques de MOBA, de tal manera que podremos elegir varios tipos de robots, y así asumir diferentes roles en cada partida. También podremos modificar diferentes aspectos de estos robots, dependiendo de la función que tengan que cumplir a lo largo de la partida. Es decir, si es su estilo de juego, va a ser más ofensivo o más defensivo. En cuanto a las armas, al ser un shooter futurista, podemos encontrarnos rayos láser, lanzallamas, escudos de energía, jetpacks y un sinfín de artilugios que pueden hacer nuestras partidas más variadas. Blockpost A pesar de no ser un juego muy original, la idea que plantea es muy atractiva. Básicamente es un FPS online que junta todos los aspectos básicos del género, como lo vienen a ser los típicos modos de juego, como el team deathmatch, la personalización de personajes y las aperturas de cajas. Y lo bueno es que es totalmente gratuito y es un shooter muy liviano. Todo esto para que nuestra cartera nos sufra. Entre las cosas que hay en este juego podemos encontrarnos 100 tipos de armas, 7 modos de juego, más de 20 localizaciones y un sistema de clanes. MAPEL STORY 2 Esta es la segunda entrega de lo que fue uno de los MMORPG free-to-play más populares, con millones de usuarios registrados. Esta segunda entrega vuelve para recuperar la esencia de la anterior con unos gráficos 3D y una temática anime con entornos más detallados. En el desarrollo del juego destaca NCSoft, que para el que no lo conozca es la empresa que nos ha traído una gran cantidad de MMORPG free-to-play, como por ejemplo ION. Entre las novedades más destacables de este juego, contamos con que este MMORPG se ha sumado a la moda de los Battle Royale, con su propio modo donde también tendremos que cazar monstruos para potenciar nuestras habilidades y así enfrentarnos con otros jugadores. También cabe destacar que el juego está disponible para ser ejecutado en sistemas de 32 bits. BEYON THE VOID BEYON THE VOID mezcla la estrategia espacial con el género MOBA en batallas en tiempo real de uno contra uno. Para combatir disponemos de una nave que posee un determinado tipo de capacidades y características. A partir de ahí debes forjar tu propia flota espacial para conquistar el planeta enemigo, aunque ojo, también tenemos que proteger nuestro propio planeta. Por supuesto no vamos a poder construir una flota imperial de la nada, para ello tendremos que generar recursos y usarlos. Para simplificar la explicación de este juego, básicamente tiene la misma mecánica que Clash Royale, por si no era evidente. Generamos una serie de recursos para así construir una flota y atacar al enemigo mientras éste se defiende. BLESS ONLINE Este MMORPG fue desarrollado por Neowith Bless Studio. Acaba de lanzarse en occidente con el modelo Free-to-Play después de años de desarrollo y accesos anticipados. El resultado final del juego ha resultado ser un bombazo por su gran calidad, tanto en apartado gráfico como en mecánicas. En este juego podemos escoger entre un total de 7 clases y 7 razas y uno de los dos bandos para posicionarnos en la historia de este mundo. El mundo perfecto de Bless ofrece infinitas posibilidades de aventura. Puedes encontrar y domesticar monstruos en la naturaleza, enfrentarte a mazmorras desafiantes y jefes mundiales con amigos, o enfrentarte en batallas de 100 contra 100 en un modo PvP. Sea cual sea tu preferencia, la encontrarás en este variado MMORPG. Tinker Garage Sus desarrolladores lo definen como un MMVS, o lo que es lo mismo, un multijugador masivo sandbox vehicular. En este juego podremos tener y personalizar nuestro propio vehículo para participar en partidas PvP. La versión actual del juego incluye 5 tipos diferentes de automóviles con varios aspectos personalizables, como lo pueden ser la pintura, las ruedas, las luces y los adhesivos. El mapa es bastante grande, en total tiene una extensión de 2 km2, donde podemos encontrar varias localizaciones, como un parque de skate o un campo de fútbol. Lightbears Lightbears es un juego de tipo hide and seek. En cada ronda del juego, un jugador es elegido como la sombra, mientras que los otros jugadores juegan como osos de la luz, tratando de evitar ser infectados por la sombra. Una vez infectados, los osos de la luz se convierten en osos de la sombra y comienzan a trabajar para las sombras que intentan capturar e infectar a los Lightbears. Todos los osos, ya sean de la luz o de las sombras, juegan en primera persona para crear una experiencia de agarre y adrenalina más intensa, mientras que la mayoría de las sombras juegan en tercera persona para darles conciencia situacional y un sentido de verdadero poder. Combat Arms Reload Se trata de la remasterización del clásico Combat Arms lanzado en 2008, con gráficos actualizados, un nuevo sistema de matchmaking y muchos otros cambios. Hay más de 12 modos de juego disponibles con diferentes escenarios y dificultades, desde el clásico Team Deathmatch hasta algunos más inusuales como el caótico Hunted. Hay un modo de juego para todos. Tu desempeño te recompensará con la moneda del juego, llamada Game Points, que puedes gastar para adquirir nuevas armas, armaduras, mejoras y cambios estéticos. El sistema actualizado de matchmaking garantiza que te enfrentarás a tus adversarios con habilidades y rangos similares a los tuyos, y los más de 70 mapas creados pondrán tus habilidades a prueba y te ofrecerán una experiencia rápida y muy agradable. También cabe destacar que en el juego hay un arsenal disponible de más de 600 armas de fuego, donde podemos encontrar rifles de asalto, ametralladoras, escopetas, lanzacohetes y pistolas. Relic Riders Aquí tenemos un hero shooter en tercera persona con vistas desde arriba que promete mucho. De momento el juego está en fase de acceso anticipado, por lo que todavía es algo muy limitado, pero puede ser bien exprimido. De momento cuenta con 6 personajes y un modo Battle Royale llamado Rise of Brawl, donde tú y otros 15 jugadores tenéis que luchar en una isla que se va desmoronando poco a poco. También han anunciado un nuevo modo de juego llamado Riders, que será una mezcla entre captura la bandera y el modo King of the Hill de H1Z1. Este modo se considera altamente competitivo y te obliga a trabajar en equipo y a descubrir estrategias ofensivas y defensivas sobre la marcha. Por supuesto tienen pendientes crear muchísimos otros personajes y muchísimos otros modos de juego, recordad que, como ya he dicho, no está acabado. Modern Combat 5 Aquí tenemos un mítico shooter en primera persona que ha dado el salto a PC para ofrecernos una experiencia de juego bastante completa, ya que cuenta con 10 modos multijugador en el que se incluye un modo Battle Royale y una campaña de un solo jugador con gran variedad de misiones donde lideraremos un comando de operaciones especiales para acabar con un grupo de terroristas clandestinos. En este juego tenemos 10 clases diferentes de soldados y cada uno de ellos cuenta con 9 armas únicas, más otras 20 secundarias que van desde ballestas hasta lanzacohetes y accesorios como escudos, torretas y drones. Y aquí acaba el top, pero no el vídeo, ya que vamos a pasar con la parte de los saludos que, como ya dije al principio, a partir de este vídeo la pondré al final de todos los vídeos. Y voy a dejar de decir la palabra vídeo. Y hasta aquí los saludos de la semana. No olvidéis que si queréis que os salude en el próximo vídeo, solo tenéis que dejar vuestra opinión sobre este vídeo en la caja de comentarios. Y ahora sí que sí, aquí termina el vídeo. Sinceramente espero que os haya gustado. Si es así, molaría que dejaseis vuestro like y que compartierais este vídeo para apoyar el canal. Tampoco olvidéis seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!